Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Afuera, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Existe una frase que me encanta y que dice de la siguiente manera. La verdad no necesita subsidios. Solamente las mentiras necesitan subvenciones o subsidios del gobierno. Este video de Javier Milei eliminando ministerios en la Argentina en caso de que finalmente llegue a ser presidente. Este video puede parecer muy fuerte y muchas personas pueden creer que eliminar ministerios es lo mismo que eliminar derechos. Y de hecho, esa es la imagen o la idea que se intenta transmitir al público en general. La realidad es, tal como lo hemos comentado en videos anteriores, que lo que hacen los políticos a través de todos estos entes burocráticos, y a través de todos estos ministerios, y a través de todas estas dependencias públicas, lo que hacen los políticos es pagar favores políticos, o incluso también cobrar favores políticos. No es poco frecuente que los ministerios y dependencias públicas, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo hispano, incluyendo España, no es poco frecuente que los políticos nombren incluso a dedo, asignen a distintos cargos, especialmente los mejor remunerados, a sus familiares, a sus amigos y a todo tipo de parásitos. Por ejemplo, es normal, en la política y en el sector público es normal, que en un ministerio que tendría que estar a cargo de un ingeniero, como podría ser el Ministerio de Obras Públicas o de Infraestructura, sea nombrado un filósofo. Por ejemplo, en Colombia recientemente quedó como presidente alguien que en los 80 fue guerrillero. ¿Qué significó ser guerrillero en los 80 para el actual presidente de Colombia? Que él se encargaba de cobrar extorsiones. Ellos secuestraban personas para financiar su guerrilla. Lógicamente ellos lo que ocurre es que se creen con el derecho de poder asesinar, secuestrar o hacer lo que sea en pro o enarbolando sus ideas. Es decir, sus ideas valen tanto la pena que el hecho de que asesinen gente, extorsionen o secuestren, pues es sencillamente el costo que hay que pagar para ejecutar esas ideas. Ese presidente que hay ahora mismo en Colombia, que es un exguerrillero de una guerrilla marxista de los 70 y de los 80, que nunca fue a prisión por sus delitos, él nombró en el Ministerio de Minas y Energía a una filósofa. ¿Y qué es lo que hacen los políticos? Incluso para poder nombrar a personas que no están capacitadas para los cargos y que lo hacen es para pagar favores políticos. Incluso retuercen la ley cambiando los requisitos para el cargo. Entonces, el Ministerio de Minas y Energía, que debería ser un geólogo o un experto en minas y energía, un experto en petróleo, un experto en geología o en lo que sea, entonces retuercen la ley cambiando las condiciones. Y ahora, el requisito para ser ministro de Minas y Energía es ser filósofo. ¿Qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que la mayoría de los cargos públicos, la mayoría de los ministerios, están personas que están allí haciendo bulto y que son nombradas para pagar favores políticos. O son nombradas por cuestiones ideológicas, no por cuestiones técnicas, por sapiencia, por conocimientos, por experiencia, por trayectoria profesional. No, son puestas en los cargos por ideología, porque hay una cuestión de afinidad ideológica. Allí no importan criterios técnicos o habilidades o conocimientos. Entonces, cuando se recortan ministerios, se está recortando una gran cantidad de gasto público ineficiente, porque los funcionarios, además de cobrar sueldos, cobran dietas. Y además de cobrar sueldos y dietas, cobran otro tipo de suplementos y otro tipo de gastos y de costos que van a cargo de los que se rompen el lomo trabajando y los que se rompen el lomo emprendiendo. Cuando se elimina gasto público, en el fondo también lo que se está haciendo es como se reduce gasto ineficiente, pero en el fondo se reduce gasto, entonces las necesidades de financiación se reducen, por lo tanto, Argentina en ese caso ya no tendrá que endeudarse tanto, ya no tendrán que aumentar los impuestos tanto y ya no tendrán que hacer un montón de cosas con las cuales ahora mismo le rompen las piernas a los que trabajan y a los que emprenden. La presión fiscal allí es más del 70%, igual que en muchísimas partes de Latinoamérica y al igual que en España. Recuerden esto, la verdad se defiende sola y no necesita subvenciones, solamente las mentiras necesitan subvención del Estado. Y muchos de los ministerios que nombró Javier Milei en ese video son ministerios creados por cuestiones ideológicas, no son ministerios que tienen la intención de resolver los problemas de los argentinos de a pie, no son ministerios que generen resultados tangibles, no son ministerios cuyo liderazgo esté a cargo de personas con idoneidad técnica, profesional o en términos de conocimientos y experiencia, son personas que son puestas allí por afinidad ideológica y que no producen absolutamente nada, no producen riqueza, pero es que además destruyen riqueza. La gente tiene que usar el coco y pensar, quieren trabajar para pagarle el sueldo a toda esta gentuza y a todos estos parásitos y para volver ricos a los políticos, a sus familias y a sus amigos, quieren de verdad trabajar para financiar toda esta carga burocrática. Yo creo que es una muy buena reflexión y ojalá Javier Milei pueda implementar todo lo que hasta ahora ha comentado que quiere implementar. Yo le quiero hacer la pregunta, porque fue el tema de la polémica del CONICET, pero quiero ser sincero con usted, como siempre soy, que soy parte interesada, porque yo tengo un hijo científico que fue becario del CONICET, fue investigador del CONICET. El CONICET hoy tiene 35.000 personas, la NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la película del Rey León. o las letras de Ricardo Arjona. A ver, pero de vuelta, de vuelta. Es obligación del Estado investigar. ¿Quién le dijo que es obligación del Estado? Pero sí. No, a ver, a ver, Edgardo, por favor. Lo único que le pido es que por favor no se altere al preguntarme. No, no. Lo haga de manera más tranquila. Estamos hablando tranquilo. Sí, digamos, o sea, yo entiendo que puede estar involucrado emocionalmente con lo del hijo, pero eso no le da derecho a tratarlo mal. No, hasta pronto.